Hola, ¿cómo están? ¿Está jugando San Diego? ¿Cómo están? Mi papá. ¿Esto está entrenando? No. ¿Ya te jugaste? No, yo jugué ayer. Suerte, mi amor. Gracias. Bye. Bye. Suerte, suerte, suerte. Suerte, suerte. Suerte, suerte. Nice try, Nick. On the ground, on the ground. Press. Nick, Nick, you let me at this. Quiet tack, quiet tack. Look at that pocket. Let's use, yeah, good. Get off, like check. Is there like a rule that they have to pass out a certain amount of time to put people can serve to them? Yeah, me, me, yeah, shoot. That's the M.O. They're trying to make a little... Do it. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!